ah La chiquitita, la tengo que olvidar. 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 Hasta tenerte entre mis brazos. Sé que sufriré, tal vez me moriré. La chiquitita, la tengo que olvidar. Pero le pido a Dios que pueda regresar para volver a verte. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dice mucha gente. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí. Le pese a quien le pese, un día voy a volver. Y no van a poder, y no van a poder parar los caminos. Y no van a poder, y no van a poder, y no van a poder, y no van a poder. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí. Lo dice mucha gente. Lo dice mucha gente. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí. Y tú le pese a quien le pese, un día voy a volver. Y no van a poder, y no van a poder. Que yo no soy de ti, y tú eres para mí. Lo dice mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños ¡Vamos! ¡Ya lo cierro! ¡Otro chiquito! ¡Hola, amigos! ¡Gracias!